Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy los voy a tener conmigo mientras edito el video lyric de Nada Serio de Alex Zainawa. Así que, ¡vamos allá! Nota a la editora, o sea, paréntesis, los primeros videos que grabé la pantalla, no sé, no les grabé el audio, así que no sé cómo los voy a sincronizar, así que voy a ver qué hago, deseenme suerte, gracias, continuamos con el video. La estética del video es como medio tipo ruedas, carreras, autos, no sé, así que voy a encargar algo así, ¿Veis? ¿Racing? ¡Ay! ¡Espera! Vamos a abrir el After Effects. Bueno, ¿viste? Ahí abrimos el After Effects, entonces, nuevo proyecto. Pero, ah, ya se la cruzó. ¿Cómo era Illustrator? Ella siempre lleva con el tempo, solo. ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video. Acá descontrolo, descontrolo, pero en contorno. Todo desde el principio, vamos desde el principio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, ya llegué a la parte del estribillo, así que ahora vamos a hacer una miradita de todo lo anterior, o sea la primera parte. ¡Gracias! ¡Nada serio! Quiero vacilar la mamá. ¡Gracias! 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 Bueno gente, hola. Este es como el tercer día de edición, no consecutivo creo. Y ya terminé las letras. Bueno gente, no sé qué día de edición, creo que es el cuarto día. Ahora es consecutivo del anterior. Y estoy haciendo los fondos y me colgué en lo que estaba haciendo, pero creo que yo tengo como la mitad. Y metí unos efectos que quedaron piola, piola. Bueno, ese es el efecto que les decía, es como de sueño, no sé, una cosa medio rara. Medio que lo inventé porque no sé muy bien, no busqué ningún tutorial, pero me gustó tipo, quedó piola. Mucho fuego, mucho humo, muchas cosas. Ahí seguimos. Bueno gente, creo que es el quinto día. Ahora sí, recta final. Estoy como por casi la mitad del video haciendo los fondos. Miren lo que vale el miedo al tiempo. Bueno, estoy acá, estoy en la parte, atrévete, tenis. Y tengo que seguir. Así que bueno, voy a seguir desde ahí. Y estoy buscando cosas para agregar porque no sé qué más meter. O sea, por mí lo haría todo con videos, pero es como que no puedo hacer eso porque queda muy videoclip. Entonces agregamos otras cosas para hacer que esto quede medio rara. Así que no puedo meter fuego todas las otras partes porque ya puse. Oye, la teta no quiere nada. No quiere nada serio. Quiere vacilar, no. No quiere nada serio. Y ahora la pregunta es, ¿qué metemos acá? Daris the question. No quiere nada serio. ¿Quieres vacilar nada más? Bueno, ahí está. Ahora esto lo saco. ¿Qué más pongo? No sé qué más poner. La teta no quiere nada querida. Así que gracias por ver el video. Comenzar. Comenzar, además de la teta no contar más. Bueno, 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 ya tengo casi, casi listo O sea, me falta una partecita mínima A lo último se me estuvo complicando con qué más cosas meter Porque no sé, pero bueno Ya estoy casi listo, así que voy a mostrar una partecita a continuación Bueno, ahora sí terminé Bueno, en parte, acá estoy por exportarlo Se lo tengo que mandar a Iván Para que me diga, tipo, si hay correcciones o esas cosas Así que bueno, acá lo estoy exportando Y ahora a esperar Bueno gente, ahora sí Yo terminé Estoy exportando el video en alta calidad Y nada, yo revisé todo Cambié algunas cosas de la letra Que había escrito mal Y nada, ahora cuando hace exporte les voy a dar una revisadita más Asegurarme que no haya nada que se me haya zafado Y listo, ya lo envío Así que bueno Gracias por ver el video hasta acá Si no lo vieron Digo, si todavía no vieron el Lyric Vayan a verlo Se los voy a dejar acá al final del video O en la descripción Y nada, eso Si les gustó Y quieren ver más videos como este Háganmelo saber en los comentarios Denle like al video Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita Gracias por verlo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!